Amigos de CNC Noticias Valledupar, Javier Junior Beltrán con noticias del Vallenato a pocos días ya del inicio del Festival Vallenato este año, homenaje al cantor de cantores Iván Villazón, nos encontramos en la ciudad de Valledupar, pues trayendo buenas noticias de lanzamientos como el que sucede este fin de semana desde el jueves en horas de la madrugada, en todas las plataformas digitales ya está disponible el nuevo álbum musical de un gran acordeonero de la ciudad. Salamina Magdalena que hizo compañía a Joaco Pertuz por muchos años y hoy en día hace su propia agrupación al lado de Atilio Valencia, les estoy hablando de Horacio Escorcia, que lo vemos aquí en un feat maravilloso que se llama Mariposa, es una de las canciones de este álbum que nos presenta en el 2024 que se llama En el Tiempo de Dios, ahí está Horacio Escorcia, es el lanzamiento a través del canal CNC Valledupar. Les quiero comentar que este álbum comprende buenas canciones como Mariposa de Reinaldo El Chuto Díaz, El Demoraito de Jorge Adel y Varán, Edgar El Chiche García les entregó la canción A Mis Viejos, La Casa Fortunas es un feat que hizo con Elder Dayan, una colaboración que ha sonado fuertemente desde el pasado fin de año. La canción Reconciliemos de Luis Pretel, de Franklin Moy, Amores Escondidos, un tema de Omar Geles que se titula Amor de mi vida, también una colaboración con Valeria Lozano cantando este tema. La canción El Cacho No Mata de Oscar de la Cruz, separémonos de Antonio Toño Meriño, Mi Palomita Blanca de Tulio Vides, Llegaste Tarde de Reinaldo El Chuto Díaz, Voy a apostarle al amor de El Quinchiquillo, Me Venció el Amor de José Escobar, La Pibijayera de Miguel Durán Junior. Aparece también un bonus track con la colaboración de Natalia Turbay en el canto, se llama Amor de mi vida, son los temas que comprende este álbum de Horacio Escorcia con Atilio Valencia y pues invitados también como Alex Manga con esta canción hermosa que ustedes también pueden disfrutar aquí en el canal Cerencia que se llama Mariposa. Mariposa, ¿dónde están tus largas alas, dónde están tus mil colores? Tan bonita te veías por la mañana cuando yo te daba flores.